Fue el peor partido nuestro, también creo que el primer tiempo de la Copa no fue bueno, el segundo tiempo contra defensa, creo que tenemos que ser conscientes de esos partidos para lo que viene, que es un torneo muy largo, como lo digo siempre, y creo que trabajar esta semana para corregir esos errores y volver a lo que veníamos haciendo, la tenencia de pelota, la iniciativa, la agresividad que veníamos mostrando y tratar de lograr esa regularidad para pelear los dos torneos. Son grandes jugadores que no dan salida, no dan presión, no generan juego, pero bueno, hay que reemplazarlos, hay grandes jugadores, Juan Pichi, está Pablo Pérez en esa zona, y creo que hay que volver a lo que veníamos haciendo, tener la pelota, movilidad y agresividad, y bueno, son dos jugadores también que nos pueden complementar mucho para el juez. Creo que los chicos que vienen jugando en la defensa lo vienen haciendo muy bien, en la parte de los centrales, como lo digo siempre, todos los que están están para jugar de titular, y lo vienen haciendo muy bien, así que con tranquilidad, sabiendo que tenemos un partido contra un gran rival, y tratar de hacer las cosas un poco mejor del fin de semana pasado. El otro partido creo que tuvimos muchas pérdidas de pelota, no estábamos precisos tácticamente, estábamos un equipo largo, y creo que obviamente la parte que ataca más es la defensa cuando queda mal parado. Creo que hay que corregir eso de estar ordenado tácticamente, de tener la pelota y no perder tantos pasos, porque los equipos no juegan, la mayoría en el torneo argentino, no juegan todo atrás y de contra, creo que esperan el error nuestro para atacarnos. Lo importante es que no perdimos, sumamos un punto, un partido complicado, y como te dije antes, ahora tenemos el partido este con Estudiantes, que es una linda revancha para lograr los tres puntos y seguir arriba aprendido. Sí, la verdad, bueno, la jugada de Agustín, yo estaba al lado, una jugada normal de cuando sale a cortar un arquero, y la verdad que se escuchó un ruido terrible, pensamos que se había roto Agustín, y bueno, lo bueno fue una desgracia, creo que la verdad que pasé eso, un compañero, un colega, no le gusta a nadie, pero creo que la jugada es una jugada normal, no hay mala intención, se ve claro en la jugada, en las cámaras, y el gesto de la rodilla de Agustín es un reflejo para cubrirse el delantero, creo que se ve claro eso. Y obviamente, ¿no? Jugar contra el River, lo que es Boca, el clásico, porque a toda la gente también le gusta, pero creo que rival que toque, creo que hay que estar preparado, sea cual sea, y más que nada la Copa, que son todos difíciles, no te podés confiar ni relajar de nadie, le quedó demostrado a Rivers, a Lorenzo, a Racing, y toque que toque que está bien preparado.